¿Qué es el Partido Comunista de España? Esa Europa que está subordinada a las decisiones de las multinacionales. Esa Europa cuya política monetaria escapa cualquier control democrático. Es necesario primero que la conozcamos. La última asamblea del partido en el último pueblo de Aragón tiene que conocer cuál es la política del partido. Esa es un reto, es una ocasión y es una oportunidad. Nosotros muchas veces en Aragón hablamos de que hay que fomentar y hay que exigir la discrepancia, pero también tenemos que recuperar hábitos que tenemos todavía un poco aletargados, que es la autoformación y la necesidad del debate. ¿Qué es lo que ha hecho el partido en cuanto a intentar derrocar esas políticas netamente neoliberales, netamente capitalistas, que emanan ya no solamente del Parlamento Europeo? Quiero recordar que el Partido Socialista y el Partido Popular coinciden en más del 80% de las votaciones. Es decir, su modelo de Europa, de esa Europa heredera de Maastricht, es la misma que tenemos actualmente. Nosotros, tanto a través del UE como a través del PIE, tenemos un espacio excelente para poder confrontar con esas políticas, pero no hay que ser ingenuos. Las matemáticas, al fin y al cabo, son las que rigen la influencia que tenemos en esa posibilidad de modificar los dictámenes que vienen desde Bruselas. Eso no se obice para que seamos altavoces en cada uno de los tajos, en cada una de las agrupaciones. ¿De por qué las mismas políticas europeas que se aplican en Francia no se aplican con el mismo rigor en España? Me explico. Recientemente asistía con Maite a un acto en Burdeos y yo les he solicitado a los camaradas franceses que me dijeran si realmente el salario mínimo interprofesional en Francia, ¿qué era lo mínimo, lo mínimo, lo mínimo que se podía llevar un trabajador a casa? Y me dijeron que eran 1.100 euros. Yo les dije, bueno, pero 1.100 euros, ¿con qué jornada? Porque claro, 40 horas. Y dice, ¿cómo 40 horas? 35. Es decir, de Europa vienen políticas muy agresivas a los derechos de los trabajadores, pero son también los parlamentos estatales y los parlamentos regionales los que las interpretan de una manera o de otra. Recuerdo que ya hace tiempo, cuando era el debate de la Constitución Europea, el Partido Comunista de Aragón hizo una campaña, por supuesto, coordinada a nivel federal, hicimos unos trípticos explicando las pérdidas de competencias que producía esa elaboración de la Constitución Europea. Bueno, nos llamaron locos, no quisieron debatir con los y las comunistas. Finalmente, finalmente fue el pueblo francés, un pueblo que ha hecho una revolución, el que dijo no. Posteriormente fue el pueblo holandés, el pueblo irlandés, los que dijeron que no, por diferentes motivos, pero dijeron que no. Lo llevaron a Lisboa y lo aprobaron. Hurtaron la posibilidad de volver a votar, puesto que un derecho a veto solamente de un país y hacía que aquello no fuera posible. Lo llevaron a los parlamentos, las fuerzas centristas de los partidos socialistas y las fuerzas de derechas de partidos similares al Partido Popular derrocaron esa ocasión, esa ocasión excelente, de hacer una Constitución al servicio de los ciudadanos, una Constitución Europea que realmente satisfaciera las demandas, los anhelos de los pueblos europeos. Yo creo que sí que el partido tiene ahí mucho por hacer, está haciendo mucho y bien a nivel de pie, pero es necesario que todos y todas conozcamos lo que es el Partido de Izquierdo Europeo, que no tiene una línea 100% que nos pueda satisfacer, pero tenemos la fuerza que tenemos dentro del pie. Y es por eso ese trabajo que se está haciendo de animar a diferentes organizaciones comunistas y no comunistas a participar en el pie, la que puede hacer reorientar esas políticas. El pie es el gran desconocido. El pie que vamos a, precisamente va a ser el Partido Comunista, Izquierdo Unido, Izquierdo Unido y Alternativa, quienes lo hemos traído aquí a España, a Madrid, en el mes de diciembre, es una ocasión y un reto para todos los y las comunistas. Es una ocasión excelente para que aprendamos cuáles son las propuestas políticas del pie. Y finalmente esa síntesis seguro que no nos satisface, porque va a ser acordada entre todos y todas, pero sí que tiene que contar con ese teñir de rojo que es tarea de la militancia comunista. Sí, es un debate muy interesante. Y sobre todo hay federaciones que entiendo que todavía les afecta más por ese acervo nacionalista que perdura y que tienen una cultura detrás que les hace ser más fuertes. El modelo de Estado por el que entiendo que apostamos desde el Partido Comunista de España es un modelo laico, federal y republicano. Repito, laico, federal y republicano. No me vale cualquier república. Estados Unidos es una república. No me vale ese modelo de república. Yo quiero una república llena de ciudadanos, de hombres y mujeres libres que democráticamente puedan decidir hacia dónde quieren ir. Hablo de un modelo federal donde no haya ni privilegios ni sanciones, sino que a cada cual se le otorgue en función de su necesidad y aporte en función de su capacidad. Es cierto que la distribución que hay del tejido industrial es muy diferente. Andalucía no es igual que Cataluña, Euskadi no es igual que Aragón. Hay diferentes potencialidades, pero la solidaridad es el concepto que tiene que regir el nuevo modelo de Estado. Y desde luego tiene que ser un Estado donde el jefe del Estado sea elegido democráticamente por la ciudadanía y no sea el designado por un dictador criminal y asesino, que es el modelo que nos encontramos actualmente. No me vale una monarquía de baja intensidad. No me vale el buen rollito con Juan Carlos. A mí me resulta especialmente chocante que haya gente que se diga No, no, yo soy republicano pero soy juancarlista. Mira, no se puede ser sal y azúcar. Esa mezcla nos entiende. Es necesario que demos un paso a la ofensiva y que digamos que queremos un modelo donde pivote en función de las necesidades de la gente. Un modelo que atienda esos derechos reconocidos en la Constitución, esa Constitución que está ampliamente desbordada por la derecha, se puedan recuperar esos derechos subjetivos, convertirlos en derechos objetivos. Yo añoro constituciones como la venezolana, constituciones como la cubana, incluso parte de la Constitución francesa. Ese modelo constitucional tiene que ser tejido desde abajo, que es algo tremendamente importante. No pueden ser las élites las que nos digan hacia dónde tiene que ir ese modelo de Estado. Tiene que ser un modelo de Estado al servicio de unos intereses concretos, los intereses que defendemos la militancia comunista, que son los de nuestra clase, la clase obrera, y no a los intereses de los de siempre. Recuerdo que hace poco me contaban que las 100 familias más ricas de España siguen siendo las 100 familias más ricas hoy, un siglo después. A inicios del siglo XX, principios del siglo XXI, siguen siendo las 100 familias más ricas. Han cambiado las grandes corporaciones, la globalización del capital es cierto que está ahí, pero ahí tenemos un reto también, la militancia comunista, la globalización de la resistencia, la globalización de las ideas. Es por eso por lo que no podemos desdeñar ningún tipo de instrumento que consiga ser altavoz, portavoz, para sintetizar esas propuestas que desde luego la militancia comunista siempre ha tenido. En mi opinión no, en mi opinión no. Lo que sí que demuestra es que sí se puede. El modelo de Alba, el modelo de Cuba, con su ejemplar resistencia al capitalismo durante ya casi 50 años, el modelo de Ecuador, el modelo de Bolivia, el modelo de Venezuela, no se puede intercambiar de un sitio a otro, ni la realidad social, ni la realidad económica, ni el tejido industrial, ni las riquezas naturales son las mismas, pero sí que están todas digamos enmarcadas en esa teoría de la economía del buen vivir. Bueno, los sistemas tienen que estar al servicio de la ciudadanía. Decía Julián Grita y decía bien que debiéramos de encontrar ese modelo de Estado, ese modelo de sociedad, que tuviera como primera pata el respeto escrupuloso a la Declaración Internacional de los Derechos Humanos. A partir de allí es donde podemos empezar a construir. ¿El modelo cubano es exportable a España? Entiendo que no. Entiendo que no. Hay cosas interesantes. Yo estoy recién llegado de Cuba y preguntamos la brigada del Partido Comunista de Aragón que estuvimos allí hablando en la calle, con el taxista, con el que se ha puesto la peluquería, y les preguntamos ¿cómo te va? Y me decían, bueno, es una experiencia novedosa, novedosa en cuanto a los nuevos lineamientos. Yo la verdad es que envidio tremendamente la oportunidad que tiene el pueblo cubano, que ha tenido, de esas propuestas que hacía el gobierno, llevarlas al último barrio del último pueblo de Sierra Maestra, para que las explicaran. Y ha habido propuestas, propuestas por una sola persona, que han sido finalmente recogidas. Yo quiero esa participación del pueblo, pero es posible en Cuba porque es un pueblo con educación, con valores, con principios. Esos valores y esos principios son los que entiendo que la militancia comunista tiene que seguir profundizando en ellos. Esos que hemos heredado desde nuestros mayores. Esos camaradas que han luchado toda su vida y no han tenido el más mínimo reconocimiento, salvo por nosotros y nosotras. Ese modelo de Venezuela, esa radicalidad democrática, a pesar del acompañamiento que ha tenido la gusanera, porque también en Venezuela hay una gusanera importante en contra de las medidas de nuestro querido comandante Hugo Chávez, de Nicolás Maduro, no es exportable al 100%. Sí que podemos aprender de sus experiencias, porque seguro que si aquí fuéramos capaces de construir un modelo que realmente pudiera satisfacer las necesidades del pueblo español, no servirían todas las soluciones para Bolivia. No, porque tiene una realidad diferente, una realidad indígena, una realidad productiva diferente. Pero sí que es necesario, decía mi abuelo, que por qué tenemos dos orejas y una boca, pues efectivamente, para escuchar el doble de lo que hablamos. Bueno, siempre tenemos que ser tremendamente respetuosos. La militancia comunista, un comunista, una mujer comunista, siempre tiene que ser respetuosa con las experiencias. A veces caímos en el caínismo, en la crítica exacerbada porque una medida concreta no ha tenido una traslación inmediata en beneficio del pueblo. Calma, ante todo calma. Hay que aprender, hay que escuchar, hay que debatir y hay que fomentar la discrepancia dentro del partido, en los cauces orgánicos. Escuchar de las experiencias que ha habido en América Latina, también, por qué no, de las experiencias que hay en Europa tremendamente interesantes. Bueno, lo que ha hecho Sirsa en Grecia puede ser que no fuera válido en España. Una parte importante de su proyecto político lo podemos considerar plenamente nuestro. Hay otra parte que no. Por eso puedes criminalizar, por eso puedes... No, 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 respeto. Respeto y una vez que el partido debate, discute y fija posición, disciplina. Ese concepto de disciplina amable, de hegemonía gramsciana, ese concepto de repudiar los mirlos blancos, aquellos que tienen un verbo fácil, pero una militancia escasa, aquellos que vienen a dar lecciones de lo que debiera de ser mientras tanto se meten en el zulo, eso es lo que tenemos que amablemente desterrar. Aquí las responsabilidades son cargas, porque somos todos iguales. Y aquel dirigente que no considere que es igual que el último militante de su agrupación tiene un problema de identidad. Y efectivamente, como bien decía el secretario general, no es un congreso identitario, si todos sabemos lo que queremos. Afortunadamente, del 17º congreso hemos mejorado en el 18º, vamos al 19º congreso mejor, pero tenemos mucho que mejorar. Será imposible mejorar si no se fomenta la discrepancia orgánica y respetuosa. Orgánica, organizada y respetuosa. Porque seguro que podemos aprender de un montón de experiencias que se dan en el territorio español, pero desde el cariño, desde la amabilidad y desde el respeto. Yo creo que en eso hemos avanzado mucho, tenemos que avanzar más y como se que vas a preguntar sobre cómo tiene que ser el próximo modelo de partido, hasta ahí llego. Yo, en primer lugar, me gustaría concretar un poco. Todavía no tenemos totalmente definido, no podía ser de otra manera, porque la mejora continuada y constante y el análisis de lo hecho y lo que está por hacer es una máxima para cualquier comunista, no tenemos bien definido, sí lo tenemos definido, pero no la actuación, la interrelación con las fuerzas del trabajo. Es decir, tenemos que reconocer que es muy difícil con la actual composición del mercado de trabajo, la militancia política o sindical, con una precariedad tan brutal, tan salvaje, que no es casual, sino perfectamente orquestada y organizada por el capitalismo. En cuanto a la incorporación de nuestros jóvenes, de nuestras jóvenes al mercado de trabajo, mal llamado mercado de trabajo, a la posibilidad de desarrollarse humana y personalmente, es muy complicado el incorporar a esa gran masa de trabajadores que no tienen claro el concepto de clase. Yo hablaba hace poco con unos compañeros de ahí de Zaragoza, una empresa que está a punto de cerrar, una empresa con buenas condiciones de trabajo, buenas condiciones salariales y de repente les pasó como a los camaradas de Sintel. No voy a decir a la histocracia obrera, pero sí que eran unas condiciones excelentes con respecto a la media del mercado y de repente vieron que no tenían nada. Tanto tienes, tanto vales. De momento en que perdías tu puesto de trabajo quedabas en el desamparo, no podías pagar la letra. Resulta que cobrabas menos de la mitad del salario que tenías porque habías conseguido fruto de esa lucha sindical un salario digno, un salario consistente y unas condiciones más que dignas. Bueno, ¿cómo hacemos en primer lugar para atraer a esos millones de precarios y precarias? No solamente jóvenes, gente 30, 40, 50 años. ¿Cómo les decimos que el partido es su alternativa? Pues bien, en primer lugar con la militancia, con el trabajo. Con no ir con la chapa, con la estrella de cinco puntas y el martillo diciéndole yo soy comunista y tengo la razón. No. Demostrando que cuando tienes un problema estás ahí. Demostrando que las horas sindicales las coges para hacer actividad sindical y no para irte a ningún lado. Demostrando que en el interno del sindicato discrepas cuando tienes que discrepar y defiendes las posiciones finalmente que en tu entorno el partido ha aprobado. Eso es contribuir a la coordinación entre las vueltas del capital y la cultura, del trabajo y la cultura. Pero ¿qué es la cultura? Hablamos de grandes escritores cercanos ideológicamente, ¿qué es la cultura? Hablamos de grandes artistas plásticos cercanos ideológicamente o hablamos también del precariado formado que está trabajando en el ámbito cultural. Bueno, pues yo creo que ahí tenemos que saber jugar bien nuestras bazas. A mí me parece muy interesante la relación estrecha que se está forjando al menos en algunos territorios entre el mundo de la cultura, responsables de Izquierda Unida o del partido del mundo de la cultura y ese precariado que está trabajando en la cultura, ya sea enseñando exposiciones, ya sea elaborando documentos explicativos de las riquezas artísticas o paisajísticas de la ciudad. No nos quedemos solamente con los grandes nombres que visten mucho, visten bien, pero al fin y al cabo si debajo no hay un cuerpo será un bluff. Yo creo que sí que es muy importante mejorar esa implicación, pero una vez que tengamos bien articulado y bien desarrolladas las sinergias con ese gran precariado, ese precariado que está en el mundo de la cultura, ese precariado que sabe que en el momento en que levanta la voz la administración pública ya no le vuelve a llamar, ese precariado que le dicen que no puede cuestionar determinados programas que casualmente están subvencionados por determinados grupos de interés. Ese precariado tiene que ser nuestro primer objetivo porque si no tendremos firmas de relumbrón, artistas y cantantes maravillosos que van a decir que el partido es su apuesta, que Izquierda Unida es su referente institucional, pero si no tenemos debajo a quienes realmente apretaron los tornillos de la Torre Eiffel tendremos una hermosa torre que se puede destruir a la misma velocidad que se construye. ¿Cuál es la alternativa socialdemocrática anticapitalista? No estamos y hablo como dirección federal ¿no hemos mareado un poco a veces a la militancia cambiando de siglas? Pues es posible. ¿Qué es lo que ocurre? La dirección federal no es la suma de 17 federaciones. No. La dirección federal somos todos los que estamos en los órganos federales y fruto de esa propia debilidad de que hemos tenido en primer lugar que contribuir al afianzamiento y al fortalecimiento de nuestro sindicato que es Comisiones Obreras. En segundo lugar hemos tenido que contribuir al afianzamiento a la presencia institucional presencia mediática de Izquierda Unida que es nuestro referente y también a que el Partido Comunista de España en cada una de las federaciones tenga una presencia importante porque lo único que hemos renunciado ha sido a presentarnos a elecciones no a elaborar propuestas políticas no a salir públicamente con posicionamientos políticos ¿no? A eso no hemos renunciado que es lo que yo creo que es necesario en esta nueva etapa. Es perfectamente factible pero tenemos que mejorar la coordinación y la dirección entrante tiene que ser capaz de lo que no hemos sido capaces la dirección saliente que es de conseguir fiscalizar los planes de trabajo que se aprueban en los órganos federales. Hace falta un equipo potente potente con la precariedad la tremenda precariedad económica que tenemos en el Partido Comunista de España de revisar los planes de trabajo de todas las federaciones y la obligación de los responsables políticos que venimos aquí de los responsables de organización que venimos a los órganos federales no solamente levantar la mano para aprobar no es luego ese plan desarrollarlo en el territorio y pedir auxilio cuando le falta pedir auxilio que ni uno es mejor ni peor porque no sea capaz de desarrollarlo sino analizar como comunistas que somos analizar por qué no lo podemos desarrollar y si a lo mejor tenemos que adaptarlo a la realidad que tenemos en esa federación yo creo que en esta etapa partimos de la base del documento de la conferencia política que en mi opinión es excelente de ese análisis de esa actualización que supuso después los cuadernos de formación cuántas agrupaciones del partido han estado trabajando con esos cuadernos de formación cuántos debates ha habido los tenemos cuantificados probablemente no por falta de voluntad no por falta de fuerza por falta de fuerza en esta nueva dirección tiene que ser una dirección donde la gente cuando venimos a los órganos a Madrid los responsables de secretaría sepan que tienen un teléfono de un responsable federal que tiene que responder tenemos que intentar evitar en esta nueva etapa la acumulación de cargos tenemos que conseguir que si un militante es válido y no tiene ninguna responsabilidad sea el responsable federal y se dedique especialmente a eso una cosa importante que hicimos en el 18º congreso yo creo que fue un acierto fue que los responsables de organización hacían organización del partido y eso se ha notado no todo lo que nos gustaría indudablemente pero es que yo creo que el 90% de la militancia tiene triple militancia en comisiones en el partido y en Izquierda Unida resulta que en comisiones se nos exige como la mujer del César parecerlo y ser honrada en Izquierda Unida tienes que ser referente en cuanto a trabajo en cuanto a compromiso y en el partido que vamos a decir sin partido no hay nada sin partido no hay nada la única manera de en este nuevo momento histórico y esta oportunidad histórica que tenemos la militancia comunista de afinar el modelo la propuesta política que yo creo que está muy bien encaminada porque hay debates que yo creo que ya nadie se plantea Izquierda Unida sí, Izquierda Unida no comisiones obreras sí, comisiones obreras no eso está superado yo creo que tenemos que acertar que ser capaces de saber dónde queremos poner el tiro hablábamos de tres espacios importantes movimientos sociales Izquierda Unida y comisiones obreras en mi opinión siguen siendo perfectamente válidos será la militancia quien lo decida si esas tres prioridades políticas son las que la nueva dirección tiene que seguir enfocando o alguna más o quitar alguna de ellas Izquierda Unida y comisiones está claro que no y si pretendemos contribuir al fortalecimiento y al crecimiento de Izquierda Unida creo que claramente en ese proceso de convergencia política movimientos sociales tampoco puede decaer bien ¿qué hacer? ponemos una frase ¿qué hacer? ¿y quién lo va a hacer? que estén los mejores los más capaces y que no pasa nada si un camarada no puede asumir una responsabilidad porque la inmensa mayoría de las tareas políticas se está haciendo quitándolo de nuestro tiempo personal porque aquí liberados poquitos los que estamos en las instituciones porque nos han elegido liberados en las federaciones del PC hay muy pocos repartiendo juego todo el mundo su obligación no su derecho su obligación es trasladar la política del partido pero la primera obligación que tiene es construir la política del partido estamos ante un reto histórico probablemente no sé hacia dónde va a ir la historia pero influirá mucho lo que haya sido capaz de hacer de desarrollar y de ejecutar el Partido Comunista de España Bueno yo creo que en primer lugar esa lucha ideológica esa batalla ideológica no es que sea importante es que sea imprescindible sin tener claro de dónde nos viene el problema que el problema simplemente el capitalismo que es un modelo perverso es un modelo que está basado en la explotación del hombre por el hombre en estos casos del hombre por la transnacional porque detrás de esas transnacionales simplemente está un modelo no puedes poner cara no puedes poner a Warren Buffett son grandes fortunas las grandes fortunas históricas las que están detrás de la explotación sin ese análisis es imposible hacer nada sin ese sustento ideológico no se puede hacer nada yo lo que animo es a que todas las federaciones del partido tengan claro que el órgano de expresión del partido es un obrero que la página web del partido es la página federal que tenemos que alimentar nuestras páginas de federación pero que no puede ser que nos enteremos por la prensa de posicionamientos partidos de otras federaciones y eso es algo que siempre me he reclamado en los comités federales yo quiero conocer lo que piensan mis camaradas cuando hay un conflicto en Extremadura en Andalucía un conflicto laboral un conflicto social un conflicto sindical ¿por qué? porque esa va a ser mi posición que cuando a mí me pregunten voy a defender eso sin un órgano de expresión del partido es imposible hacerlo las nuevas tecnologías nos dan muchas oportunidades pero no olvidemos nos dirigimos a la clase obrera y hay un importante número de trabajadores y trabajadoras que no tienen acceso a internet número importante después por lo que hay que recuperar valores tradicionales del panfleto la octavilla pero sustentado sobre un análisis realmente elaborado elaborado y participado ¿tiene hoy la FIM realmente referentes en todas las federaciones? ¿qué trabajo se hace desde las federaciones para aportar a la FIM? esto es como una cadena si se rompe un eslabón la cadena ya no sirve tanto la FIM como los órganos de expresión del partido no pueden ser un correo vidile ni una correa de transmisión tiene que ser un ámbito de participación y un ámbito de expresión de los órganos del partido pero esos órganos se nutren de la opinión que emana de las agrupaciones de base del partido no puede ser un partido donde nos sentemos en un órgano federal y elaboremos que modificamos el posicionamiento sobre algo sobre algo que ya teníamos que teníamos un posicionamiento previo no recogido en los documentos congresuales porque eso es lo que marca la línea política del partido no esa elaboración tiene que partir de cada uno de los territorios yo siempre lo he dicho que para mí el órgano más importante del partido es la agrupación de base entraríamos en un debate que yo creo apasionante y que se tiene y se debe de dar en este congreso es sobre si la estructura organizativa actual del partido obedece a la realidad social del partido me explico una agrupación de barrio hoy obedece a la necesidad real del barrio el partido está dando luchas en barrio por defensa de la apertura de una escuela infantil porque cambien el alumbrado público o está enfocando el partido más su trabajo a luchas sectoriales pues estoy seguro de que igual que hablamos antes de política internacional la propuesta de Bolivia no vale para España pues la propuesta de Aragón no es válida para Euskadi o la de Euskadi no es válida para Andalucía o la de Andalucía no es válida para Asturias tenemos que ser capaces de analizar muy bien y muy despacio cómo se organizan los comunistas en cada una de las federaciones teniendo en cuenta los referentes que tenemos a nivel de secretarías de responsables de secretaría y los ámbitos de actuación donde estamos organizados la militancia comunista es un reto que no se va a sustanciar debidamente si no hay participación por eso desde aquí es un derecho pero en este caso es una obligación la participación en el Congreso del Partido diciendo si tenemos que reformular los órganos de expresión del Partido diciendo si la organización del Partido es la adecuada y viendo cuando analizamos qué plazo damos para que lo que aprobemos en los órganos federales se ejecuten las federaciones qué plazo damos para que desde la dirección federal vayamos que la dirección federal no es el secretario de finanzas el secretario de organización la organización federal somos todos los miembros de los órganos federales ellos tienen una responsabilidad mayor porque son los que nos coordinan pero indudablemente sin modificar esa creencia de que venimos desde las federaciones a Madrid a contarnos la milonga que tenemos en cada territorio no vamos a avanzar es necesario conocerla sí pero yo quiero saber lo que piensan mis camaradas en cada uno de los conflictos y es por eso por lo cual considero que tal vez sería interesante abrir un apartado concreto donde nos llegara a las federaciones lo que pasa en cada una de las federaciones explícito claro concreto por supuesto posicionamientos orgánicos lo que piensa el Comité Central de Asturias lo que piensa el Comité Central de Extremadura sobre un conflicto concreto eso es lo que a mí me va a enriquecer me va a aportar y va a hacer que en la última asamblea en la última agrupación comunista del Partido Comunista de Aragón sepamos por qué nos hemos opuesto a la planta de potabilizadora de Llanes sin eso somos más débiles con eso desde luego no habrá quien nos pare la militancia no es exactamente la misma por tramos de edad en una federación que en otra lo primero que es necesario yo creo que la dirección entrante lo primero que tiene que hacer es una radiografía de cada una de las federaciones tiene que sacar la dirección federal entrante sus propias conclusiones con el DART porque tenemos muchos datos que tenemos que trabajar pero también las federaciones tienen que hacer un análisis de dónde están trabajando qué es lo que están haciendo qué carencias detectan y qué necesitan qué necesitan no se puede hacer política sin unos recursos económicos suficientes y necesarios yo creo que una de las tareas que tienen que quedar claras y definidas en este Congreso en esta mejoría palpable no se puede entender de otra manera con respecto a Izquierda Unida es que en todas las federaciones tiene que haber un protocolo económico un protocolo económico donde las direcciones vean que en función de esos recursos económicos se pueden satisfacer las necesidades es imposible hacer política de 8 a 10 de la noche no es posible no podemos llevar a nuestros camaradas a la desesperanza y es por eso porque lo cual desde las federaciones más fuertes se tiene que apoyar a las federaciones más pequeñitas pero también se tiene que exigir que todas las federaciones tengamos claro que esa propuesta ideológica que la tenemos bien definida que ese todavía borrador de documentos que saldrá estoy convencido fruto de las aportaciones de la militancia del Partido Comunista de España saldrá un potente documento igual que hicimos con la anterior conferencia política tiene que ser un documento útil tiene que ser un documento que no dé respuestas a todo porque si no habríamos fracasado sino que dé respuestas a los problemas actuales a las preguntas que nos hagan y a los problemas que preveamos y tiene que ser un documento que se actualiza continuamente en la elaboración política de los comités federales y una de las cosas que he echado de menos en este periodo ha sido que no hemos sido capaces la dirección federal saliente de incentivar las propuestas que venían de las federaciones a los órganos federales me explico no hemos sido capaces fruto por supuesto ya no de la falta de voluntad política sino de la escasez que tenemos de medios humanos y económicos de en tiempo real en tiempo real llevar esas propuestas políticas para que se debatan en las federaciones en Aragón yo lo he reclamado y siempre que ha sido posible pues se me ha atendido yo cuando vengo a un órgano federal no vengo como Raúl Ariza yo soy el responsable político de una federación yo no tengo opinión mi opinión me la marca al órgano pero el órgano no tiene opinión al órgano se la marcan los responsables de la agrupación pero el responsable de la agrupación no tiene opinión se la marca la militancia de base es por eso que ante debates que podemos cuando es posible tener suficiente antelación ese debate tiene que ir a la agrupación de base y luego tenemos que ir a rendir cuentas a la agrupación de base de esa manera seremos más fuertes nosotros hemos tenido una experiencia bastante interesante históricamente en el partido a menos en nuestra federación enviábamos a los camaradas a trabajar a nuestro sindicato a comisiones obreras y se implicaban tanto luchaban tanto querían ser los mejores y muchas veces lo eran que perdían esa vinculación con el partido nunca la perdían ni ideológica ni moral ni ejemplarmente pero ya no participaban en la actividad partidaria ahora estamos en el punto al revés que hay muchos cuadros de comisiones que se están incorporando al partido eso por qué porque la radicalidad democrática la hegemonía granciana es algo que se hace no se dice se hace con el ejemplo tenemos una ocasión histórica en este congreso de ver qué modelo es más útil para la realidad militante del partido tenemos que ver los frentes de lucha donde priorizamos no puede ser que destinemos cuadros para sujetar movimientos sociales que desaparecen tendremos que valorar estratégicamente táctica y estratégicamente qué movimientos sociales sujetamos y cuáles no tenemos que coordinar por ejemplo las plataformas de lucha por la liberación de los cinco tenemos que coordinarnos mejor es posible yo entiendo que sí hay voluntad política había voluntad política de la dirección saliente pero no hemos sido capaces de mejorar esa coordinación es un reto que solamente será posible si todos los militantes comunistas cuestionan el documento político y el organizativo pero no cuestionar porque no me gusta lo que dice o quien lo ha escrito que ha sido una ponencia sino porque tengo una alternativa y hay que perder el miedo a decir esto no sirve porque si no no avanzamos tiene que ser el partido de paredes de cristal que en algunas federaciones intentamos construir un ratón de ayer